Comí del fruto prohibido, dejando el vestido, colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. Es un placer para nosotros aquí en el canal Cali TV y en nuestro programa líder en música romántica Generación R, estar a esta hora en contacto con el gran artista italiano Sandro Giacobbi. Sandro, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista en la distancia. Bienvenido a Generación R y al canal Cali TV. Para mí ha sido un gran placer hablar con vosotros, con Aferve y espero llegar muy pronto en Colombia y vivir un momento de musicalidad extraordinaria con todos vosotros. Sandro, sé que acabas de llegar de tu gira por Costa Rica y tengo entendido que fue tu primera vez en ese país. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. En este primo apuntamiento en Costa Rica se fue muy bien porque era mi primera vez que me marchaba en Costa Rica y la oportunidad de encontrar muchísimas personas que nunca había visto un mío concierto. Grandísimo éxito, muchísima persona que has hecho aunque muchos kilómetros con el coche para arribar en el concierto y conmigo han cantado todas mis canciones. Esta entrevista la estamos haciendo gracias al apoyo que recibimos de nuestro gran amigo, el artista Ricardo Acosta. Sandro, estás próximo a celebrar 50 años de carrera musical. Si nos remontamos obviamente a los comienzos de la década del 70 cuando ya comenzabas a tener cierto reconocimiento. Ya va a ser por los 46 años. Cuéntanos del tema Señora Mía, que fue tu primer gran éxito en tu carrera musical. ¿Cómo a un chico de 23 años se le ocurre una historia como la de Señora Mía? Sí, más o menos 50 años. Falta poco, pero ancora tres o cuatro años y será así. Yo he empezado muy joven, he empezado mi carrera marchándome con algunos amigos, haciendo grupos y cantando para los locales. Y después la ambición de escribir canciones, con la primera que fue Señora Mía, una canción que ha entregado muchísimo a los jóvenes como yo era, que tenía 18 o 19 años. Había tenido una historia con una señora y esta señora es muy importante en mi vida porque a través de esta canción el gran éxito que he obtenido se ha tramutado en un éxito para muchísimos años. En mi vida no supiera cuantas veces la he tenido, en mis sueños la veía aquí a mi lado. De noche yo miraba a través de su ventana, me imaginaba todo, pero no pregunté nada. ¿De dónde crees tú que nace toda esta corriente musical romántica que rápidamente pasó de un continente a otro? ¿Cuál fue para ti el gran origen de este fenómeno musical? ¿Quiénes fueron para ti los grandes padres de esta corriente romántica musical en el mundo? La música italiana ha tenido muchísimos éxitos en muchos países del mundo, en todo el mundo. Los padres de esta tradición musical fueron personas como Domenico Modugno, Giglio Lacinquetti y muchos otros que con su melodía y con sus canciones han hecho así que otra generación de autores como yo, como fue Claudio Baglioni, Ricardo Cocciante, han tenido después, a la mitad de los años 70, este regreso, este retorno muy fuerte de la melodía con canciones que han tenido un éxito increíble. Porque la melodía italiana, creo, en aquel momento, aparteneba al mundo, aparteneba a muchísimas personas que se enamoraban de esta melodía y que han hecho así que muchos artistas como yo, teniendo éxito en España, después de estos éxitos se tramutaban en éxito en Sudamérica, en Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, muchísimos países y también en Europa. Entonces, ¡viva la melodía italiana! Sandro, participaste y has ganado muchos premios en festivales de música, entre ellos el Festival de San Remo. Estuviste en Venecia, en Viña del Mar y en muchos más. ¿Quiénes fueron en tus comienzos esos grandes referentes en la canción que te motivaron seguramente a seguir el camino de los escenarios? Sí, yo he hecho muchísimos festivales, muchísimas cosas en la música, porque la carrera es muy larga. Y el Festival de San Remo, el Festival de Venecia, y muchísimo el canta giro, tantas cosas. Entonces, cuando yo he empezado, todo esto estaba una posibilidad para lanzar músicas y para lanzar canciones. Y yo antes de tener éxito, tenía un referente importante. Me gustaba toda la música italiana, pero un artista italiano, que fue Lucio Batisti, para mí es algo muy importante en mi carrera, porque es un gran ídolo. Yo soy un fan, lo he conocido, y seguramente ha influido muchísimo en mi música, especialmente en el comienzo de mi carrera. Sandro, sin duda, como lo decíamos al comienzo, eres uno de los grandes referentes, de los grandes exponentes de la canción italiana. ¿Cuáles crees tú que han sido los grandes aportes de los artistas italianos a la canción melódica? Muchísimos artistas como yo, como otros, han puesto muchísimas atenciones a la letra. Pero la letra es muy importante, y era muy importante en estos años, porque era distinta de lo que se escuchaba en los años precedentes. Yo también, hablando de la señora, hablando de otros temas así importantes, como el amor por una persona más grande, o por una amiga, o por otras cosas, has hecho así que los temas diventaron muy importantes para la generación que nos seguía. Y la letra es exactamente determinante para hacer todo esto. En Colombia, y seguramente en muchos países de habla hispana, el tema que más se recuerda de Sandro Jacobi es el jardín prohibido. Yo diría que es tu gran himno. Hablanos por favor de este exitazo. ¿Cuál es la historia de esta canción que habla del arrepentimiento que deja una infidelidad? La historia del jardín prohibido nace en España, porque yo había hecho esta canción en italiano que ya tenía éxito en Italia. Y se marcha en Italia un señor de la radio española, escucha esta canción en Italia y se la trae a Barcelona. La pone en una radio y en esta radio la gente empieza queriendo de escucharla porque le gustaba mucho. Entonces él llama la casa discográfica italiana y le dice «Queremos una versión en español de esta canción, del jardín prohibido, de Sandro Jacobi». Y la hemos hecho y después por un año y medio esta canción se ha hecho al número uno en clasifica. No sé por qué, probablemente el momento de España que tenía la caduta de Franco, del régimen y la gente, los jóvenes, los chicos, tenía la posibilidad de actuar, de cantar, de decir todo lo que a la gente le gustaba. Penso que ha influido en todo lo que hay en la vida es un secreto, es un prohibido. Cuando una cosa es prohibida tenemos mayormente las ganas de descubrir por qué es prohibido. Y entonces todo esto ha hecho así que el jardín ha diventado maravillosamente grande. Y yo no soy feliz porque si ahora me hablo, después de muchos años, es claro que la cosa más grande que un artista como yo pensaba de poder obtener con sus canciones. ¿Y a qué le gusta escribirle y cantarle Sandro Jacobi? He tenido también la oportunidad de escribir canciones para otros artistas, artistas que han tenido mucho éxito, como Miguel Bosé, como Malú, como Cristian Castro y después Sergio Dalma. Todos los artistas que han tenido éxito con mis canciones. Últimamente también Natalino, que has hecho una versión de Tú, mi cielo y mi alma, sigla también de una soap opera muy importante en Chile. Yo escribo canciones y después la canto y muchísimas veces a otro artista le gusta hacer una cover de estas canciones y después cantarla a su manera. Pero lo importante es que todo esto permite cantar a nosotros también las mis canciones, canciones que yo escribo siempre en esto. Volar, volar, tan alto, hacia la luz, bajar luego en picado y remontar el vuelo, enamorarlo. ¿Por qué es importante seguir cantándole al amor, Sandro? Yo, sí, canto el amor, pero no exclusivamente el amor. Canto la vida, porque el amor es en la vida, es en lo que nosotros tenemos, vivemos, hablamos. Y el amor en todo esto, es el amor por una mujer, es el amor por un hijo, es un amor por un amigo, por una amiga, es el amor por la vida, lo que la vida todos los días nos da, y es el amor. Después está también amor en la política, pero es muy distinto porque los problemas que nacen después son problemas de apartamento. Y ahora prefiero cantar el amor que encuentro en la vida. Y Sandro Jacobi sigue escribiendo, ¿cuál es su más reciente trabajo musical? Sí, yo sigo escribiendo canciones, y una de las últimas que he escrito habla de un problema que Génova ha tenido, Génova, mi ciudad, con un puente que fue un tropo acrolato, y muchísima gente ha perdido la vida, 43 personas. De esas 43, 5 tenían una familia, y lo que he hecho es hacer esta canción, que se llama Solo Un Besos, y dedicarla a todo este niño, a su familia. Y hemos hecho dos conciertos, un poco de actividad esportiva, para donar a esta gente, a estos niños, a estas 5 familias. Lo que hemos recogido en dinero para ayudar un poco, porque en mi vida, desde siempre, desde muchísimos años, la solidaridad no hace parte integrada, absolutamente. ¿Cómo ves, Sandro, los nuevos ritmos musicales, las nuevas tendencias entre los jóvenes de hoy? La música ha cambiado muchísimo, ha cambiado la melodía, ha cambiado la vida, también ha cambiado. Por fortuna, por suerte, muchísima gente, a Mancora, me gusta la melodía, y en esta gente, que yo siempre, por esta gente que canto, que ya tengo éxito, con mis conciertos, y todas mis canciones nuevas, seguramente siguen en esta dirección. Bueno, yo sé que faltan algunos años, pero ¿ya estás pensando cómo vas a celebrar tu 50 aniversario? En el 2024. ¡Eh, me falta tiempo! Falta tiempo para hacer muchas cosas. Y por el momento, pensar exclusivamente a esto, a continuar, a hacer cosas buenas. y, y, y OK, también en medio, una visita también en Colombia, me gustaría mucho. Y después, en el 2024, pensaremos a una fiesta. Una fiesta con todos mis fans en todo el mundo. Lo que quieran ponerse con Internet o con Facebook y todo, la posibilidad de hacer una fiesta internacional, la hacemos sin problema. Hay un detalle importante que no se nos puede pasar por alto, Sandro, y es que tú eres de Génova, Italia, la tierra de Cristóbal Colón, un personaje muy cercano a nuestra historia, a la historia de toda América. Y con Cristóbal Colón tenemos algunas cosas similares. Es de Génova, y yo soy de Génova, grande explorador por el mundo, yo explorador de la música, las ganas de marcharse para conquistar muchos países del mundo, las ganas de conquistar mis fans con mis conciertos. Yo me llamo Pero Sandro, no me llamo Cristóbal. Y ahora, no lo sé, yo con Colombo siempre he pensado que he estado un hombre con una gran ganas de conocer todo lo que circundaba, la descoberta de la América y todo lo que pasó con sus exploraciones, han puesto a nosotros a tener a este hombre como referente de una civilidad nueva. Y ahora, viva Colombo, viva, 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 pequeño, a Sandro Giacomo. La proporción. Que nos juramos ser felices, recorrer juntos el tiempo, ser amor y hablar amor, respirar amor eterno. Prometimos tantas cosas que al fin no hemos cumplido, no te vayas. Bueno Sandro, un gustazo haber hablado contigo, tú allá en Italia, nosotros acá en Colombia. Esperamos tenerte algún día por nuestro país. ¿Cuál es tu mensaje final para esta generación R, la generación romántica que a esta hora te está escuchando? Un saludo y un abrazo muy grande para todos. Un saludo de esta tierra que es cerca de mi casa, Chiavari, cerca de Génova. Y ahora un saludo porque pasamos una panorámica de todos. Cuando se encuentran días así, maravillosos con el sol, con la gente, con la sonrisa y con el amor de Cui siempre hablamos también en las canciones. Muchísimas gracias Sandro por sacar este tiempo para hablar con nosotros, para hablar con Colombia, con el canal Cali TV y por supuesto con Generación R. Chao Sandro. Ha sido un verdadero placer. Chao.